Música Cuando quieras, jefa. Ahí está. Montados en un taxi en medio de la noche Aquí y ahora puede comenzar tu viaje Estoy hablándote y tú no puedes verme La culpa y el pasado te presiden Es la jaula donde se resigna el pájaro La selva entera en la maceta Un cementerio de animales extinguidos Los tomis que se comen tu cerebro Ruido Todo lo que hay en tus ojos es ruido Remordimientos arena y granito Todo lo que viene de ti Todo lo que me haces sentir es humor Tomados en las manos de la primavera Intento averiguar que hay en tu corazón Siento una lápida de mármol al mirarte Te observo mientras tú lloras en Marte Detrás de los zarzales salvajes de tu pecho Hay una rosa que les lumbrará todo el jardín Perdónate Perdónate y aceptarás quien me ves Perdónate y encontrarás la libertad Porque es ruido Todo lo que hay en tus ojos es ruido Remordimientos Remordimientos arena y granito Todo lo que viene de ti Todo lo que me hace sentir es humor Un beso que te impide seguir y besarme esta noche Pero no es tarde Toma mi mano La luna arme No ves que el futuro está mirándote Intento hablarte pero estás ausente Y hacerte reaccionar entre la niebla del fantasma Quiero que sepas que yo estoy aquí escuchándote aquí y ahora que comience el viaje Ruido Ruido Todo lo que hay en tus ojos es ruido Remordimientos arena y granito Todo lo que viene en el de ti Todo lo que me hace sentir es humor Un beso que te impide seguir y besarme esta noche Pero no es tarde Toma mis labios la luna arme No ves que el futuro está mirándote No ves que el futuro está mirándote ¿No te ha gustado? Ok Pues aplaude coño Venga aplaude coño Venga pues Suscríbete a nuestro canal cariño ¡Gracias!